Sí, creo que es un tipo irresponsable. ¿Por ejemplo? Porque ni un solo momento se plantea en dejar a su familia a salvo en algún lugar y seguir él el camino hacia adelante. Él está siempre con la obsesión de la familia. La familia está amenazada. O sea, el líder de la familia dice que su familia va a responder. Sí, pero evidentemente él es el señuelo. En ningún momento hace ningún gesto de todo esto, que es lo que a mí siempre me pareció interesante de la controversia de este tipo. Siempre me he preguntado por qué no deja a la familia detrás o los deja en algún sitio, porque él de alguna manera se autoimbola, pero él tiene la obsesión de la familia, que es una cosa que me parece peligrosa. Me parece loable por un lado, pero me parece muy peligroso y muy irresponsable por otro. Y él está con esa idea de la familia unida, pero a mí no me parece una gran idea, por ejemplo. Tal vez teme por ello. ¿Eh? Tal vez teme por ello. Sí, sí, no, naturalmente. Sí, sí, no, naturalmente. ¿Cómo era de su familia? Sí, era él el raspachín, ¿no? ¿Era él el que sustentaba a su familia? Sí, sí, pero una vez que estás amenazado de muerte, tú ya no eres raspachín. Primero que ya no puedes trabajar de eso, porque no estás en territorio de Farc. Y luego ocurras en la construcción. O sea, hay miles de soluciones, quiero decir. A mí siempre me ha parecido muy irresponsable todo esto. Pero en un momento dado se los ve feliz a la familia. Cuando están en la ciudad y él está en la construcción. Sí, hay un momento de impas. Un momento en el que parece, guau, se arregló todo. Y después allí vuelve en la familia. Pues vuelve. Sí. Y sí, de todos modos supongo que hay algo ahí, bueno, en el intento de crear el héroe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!